Música Bueno, yo soy Esteban Ramírez, soy vocalista de Percance, somos una banda de Costa Rica Que fusionamos muchos géneros, empezó en el 2007 como un proyecto de colegio Éramos una banda de garaje y poco a poco fue creciendo, estuvimos en guerras de bandas y demás El sonido en realidad no es que queríamos sonar a algo específico Sino que queríamos mucha energía, ser muchos en un escenario Entonces por ahí empezamos a invitar a unos amigos que tocaban vientos, otros que tocaban percusión Y ya se fue armando, somos 11, y ya se fue armando como el grupo donde ya todos empezamos a desarrollar un sonido Y bueno, nos ha ido súper bien, por dicha en nuestro país hemos crecido muchísimo Hemos tocado con artistas muy muy grandes, en conciertos muy muy grandes Y hemos tenido la oportunidad también de viajar, estuvimos en México, en Centroamérica, Ecuador, en Colombia Ahora volvemos a Colombia y tenemos muchas ganas y mucha energía para cantarle a toda la gente nuestro mensaje y nuestra música Es el presente y no el pasado, es un instante inesperado y ya no puedo parar Entra en mi mente y me calienta fácilmente y no lo puedo evitar Yo me pregunto si en esta vida hay algo que pueda hacerme sentir igual A esa ilusión que me lleva al cielo y que será como una perdición Lo más me gusta el percance es que somos bien bien amigos Entonces se vuelve un ambiente súper natural Ninguno, o sea, no vivimos de esto Entonces, porque la música es bien difícil Pero lo que pasa es que lo hacemos con tantas ganas y con tanta pasión Y el corazón que se vuelve súper, súper divertido O sea, yo no lo veo como un trabajo, ni como una obligación, ni como que he cansado Sino que es algo que realmente me apasiona y que lo puedo hacer todos los días de mi vida Hasta que me muera y sé que lo voy a disfrutar Yo creo que es eso, es mi vida Energía, energía Aumenta el latido, golpeando paredes, el mundo se enciende Se escucha el disparo Aumenta el latido en todo corazón Golpeando paredes, perdiendo el control El mundo se enciende, se escucha el disparo Que alentro se va A ver si gira el mundo sin parar Desde el inicio hemos hecho todo por nuestra cuenta Con mucho esfuerzo y dedicación Ahora estamos levantados haciendo el video Una de las mejores producciones Las mejores producciones Dicen que puedo llegar primero Correr por el mundo Solo un segundo Dicen que puedo cambiar sin miedo Y abrir el camino Dicen que puedo volar Que el cielo puedo tocar Vivir la vida a gran velocidad Eso es la oportunidad La historia vamos a cambiar Llegó el momento Dos Para acelerar Grita con fuerza a toda la nación Con mi bandera En el corazón Es un momento Es la celebración Un solo sentimiento Un solo sentimiento Es una canción que hicimos específicamente Como para Darle un honor Un tributo A muchos atletas Y muchas personas Importantes en nuestro país Entonces Quisimos como cantarle a eso Como ese sentimiento Que nos une a todos Y yo creo que En realidad se vuelve bien global Porque nunca hablamos específicamente Cada país Tiene su segmento de personas Que los hacen sentir orgullosos Que les erizan la piel Y eso es justamente Lo que quisimos plasmar En esa canción Grita con fuerza Toda la nación Con mi bandera En el corazón Es un momento Es la celebración Un solo sentimiento Entonces el video Tratamos de hacerlo Con una técnica Que se llama Stop motion Que son fotografías Entonces eran puras fotografías Y después A la hora de unirlas Eran cuatro mil No sé cuántas fotos A la hora de unirlas Da un efecto Bien, bien curioso Pero las fotografías Aparte de ser eso Llevaban dibujos Encima de cada una Entonces era como Se ven como dibujos De las fotografías animadas Es bien interesante Es una técnica diferente Que ya nunca habíamos hecho Un video así Y nos gustó mucho Lo disfrutamos muchísimo Y en Costa Rica también Creo que fue Fue como bien, bien, bien Original Grita con fuerza Toda la nación Con mi bandera En el corazón Nuestro momento Es la celebración Un solo sentimiento Grita con fuerza Toda la nación Con mi bandera En el corazón Nuestro momento Es la celebración Un solo sentimiento Somos once músicos Entonces a la hora de componer Uno nos vamos más hacia el rock Otro se va más hacia lo latino Entonces el sonido Y la música de nosotros Es como eso Como el intermedio Donde llegamos a un acuerdo Político Nos llegamos a un acuerdo Donde nos dicen Bueno, ya A mí me gusta Y los rockeros decimos Bueno, hasta ahí Ya no más latino No Entonces creo que Eso es lo interesante El sonido es muy fusionado Tenemos ritmos desde Por ejemplo Merengue Guahuancó A veces metemos cosas Más salseadas Hasta tenemos ritmos de reggae Mucho tal vez punk O rock Y obviamente el ska Que lo usamos Como una Como tal vez La columna Así vertelar Y de ahí nos vamos Porque creemos Que es un intermedio Muy rico Y es un ritmo Con mucha energía Y nosotros somos bien jóvenes Y lo que nos gusta Saltar Y que la gente Nos vea motivados Y yo creo que el ska Se presta mucho para eso Como para esa energía Y cuando uno hace las cosas Con el corazón Todo lo demás Fluye naturalmente La mejor artista O grupo revelación Zona Centro Es Percance Para Percance ¡Enhorabuena! ¡Vamos a Madrid! ¡Pero percance! La gente de Centroamérica La gente de México Bueno hemos tenido varios El lanzamiento del disco Nosotros en Costa Rica Fue algo histórico O sea nosotros lanzamos el disco Llegaron como 10 mil personas Fue O sea fue algo histórico Para nosotros Y para el país Y nosotros ni siquiera Sabíamos que iba a llegar Tanta gente O sea cuando llegó Toda la gente ¿Qué está pasando? No hay palabras Para expresar Lo que sentimos En un escenario Esa energía Ese sentimiento Que lleva cada canción Es inexplicable Y para poder entender Que es percance Simplemente hay que vivirlo En esta vida Todo tiene un final Así que empieza a soñar Y existe nadie Que te pueda parar Y va Esa Se sube a la cabeza Y gira al mundo Entonces eso fue Yo creo que uno De los conciertos Que más nos marcó Tocamos con Hombre G Este un concierto Bien grande En Costa Rica Como para No sé 40 mil personas Tocamos con Auténticos Decadentes Como para 50 mil Llevamos a los Crápula Y tocamos como para 15 mil Entonces sí Creo que esos han sido Como el tipo de conciertos Que más hemos disfrutado Con Crápula Fue muy interesante Porque tocamos Una canción cada banda Entonces nos íbamos alternando Había dos de todo Entonces como que La mitad del escenario Era para Crápula Y la mitad de nosotros Entonces íbamos como Alternando Y unas canciones Nos uníamos Y tocábamos canciones juntos Mario se venía Yo me iba Los vientos tocaban Entonces tuvimos que ensayar juntos Yo creo que fue Una de las experiencias Más interesantes Que hemos tenido Porque Ahí es donde la música Se rompe todas las fronteras Y todo Y nos volvemos amigos Y hablamos el mismo idioma Entonces creo que es Bien bien divertido El mundo sin parar Y aunque las olas vienen y van No existe nadie que te pueda parar Se sube a la cabeza y gira el mundo Sin parar Y aunque las olas vienen y van No existe nadie que te pueda parar Quiero sueñar nunca de pegar el culo Oh 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 Hemos tenido la oportunidad de visitar varios países. Tenemos un equipaje lleno de sueños y nuevas fronteras por conquistar. Green Day, Billy Joe. Me gusta, no te va a gustar, chau, tal vez es mi favorito. Las pulseras, siempre que me regalan una, me la pongo y hasta que se me caiga. Nunca me la corto. ¿Dónde irá a parar esa noche? Me pregunto mientras caminando voy y mis ojos a cerrar se empiezan... Uh, esto está muy complicado, me gusta mucho. Green Day, soy muy fan de Green Day, entonces en realidad casi que a todos los de Green Day me han gustado muchísimo. Un lugar en el mundo, Costa Rica, mi país. Es que todo se pone al revés y más de una vez siento que todo va bien, pero algo pasa como siempre. La vida cambia de repente... Hola Pura Vida, soy Esteban de Percance de Costa Rica y les mando un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente de Cinema Plus. Tuanis. La historia más se acerca mientras solo pienso en dónde ir a parar esta noche. Yo me pregunto mientras caminando voy. Tuanis con un alto plato de conciencia social. Y Percance es uno de los grupos que en Costa Rica más apoya una serie de causas sociales. ¿De qué? Déjenme un aplauso. Queremos cambiar en lo que creemos que se debe cambiar y ayudar en lo que podemos ayudar. Nuestra voz es mucho más poderosa que una canción y lo hemos descubierto gracias a la gente que nos apoya. Gracias a ustedes que creen en nuestro trabajo. Esto es Percance. ¡ísti appá! Qいつ leLes piensan así sin石a. ¡Las luchas! Tu aidea lo que crees en tus montañas. ¡Tú dano! ¡Las luchas!